La Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 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 Tenemos tantas veces miedo de fiarnos de Dios Pensamos tantas veces que Él no va a cuidar de nosotros Que en el fondo, sí, Dios me ayuda, le rezo y tal Pero por si acaso necesito guardarme, necesito asegurarme en mi vida Un poco de dinero, un poco de afecto, un poco de reputación, un poco de popularidad Un poco de tiempo Queremos al Señor hoy Una vez más El don de la radicalidad De no vivir a medias De no vivir en mediocridad De no vivir en la tibieza Sino de realmente poder entregar toda nuestra vida al Señor Y poder hacerlo No solo en grandes actos O en momentos heroicos Sino en la heroicidad De las pequeñas cosas de cada día En la heroicidad De llamar a este familiar Que te cuesta tanto escuchar En la heroicidad de pedir perdón A esta persona Que por tu orgullo no quieres pedir perdón En la heroicidad De dar las gracias O de pedir ayuda Cuando la necesitas En la heroicidad De apagar la tele O dejar el móvil Y dedicar un tiempo de oración De lectura de la palabra de Dios De meditación de la vida de algún santo En la heroicidad De vivir para él en lo pequeño De la felicidad De la felicidad De la felicidad De la felicidad Gracias.